Tercer Cielo Ando en el mundo, ando como el de tu y yo Tan bello y hermoso, tan fuera de la imaginación Es como un regalo que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero juntar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos porque disfrutamos hoy Miedos, yo olvido de amarte, miedos, respire Es para mí, yo para ti, ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré, mientras respire La vida se acaba Más nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero juntar las estrellas contigo a mi lado Canto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos porque disfrutamos hoy Miedos, yo olvido de amarte, miedos, respire